A marchar por la libertad. La pérdida de la libertad es también la pérdida de riqueza y bienestar. Los países libres son 10 veces más ricos que los totalitarios y los carentes de libertad. Por Luis Guillermo Vélez Álvarez. En 2021, con 68 puntos sobre 100, Colombia ocupó el puesto 49 en 378 países en el Índice de Libertad Económica de la Fundación . En 2024 había caído al puesto 84 de acuerdo con la versión número 30 del informe anual de la fundación. La libertad económica, se lee en el informe, es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir de la forma que desean. En sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de o coaccionar o restringir la libertad más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad de mí. En menos de dos años el gobierno de Pedro ha logrado que Colombia pase y ser un país moderadamente libre a uno principalmente no libre, poniéndonos en la senda del totalitarismo y miseria en que Chávez usa Venezuela hace 25 años, Castro a Cuba hace 65 y Chin y el Sur a Corea Norte hace 75. Países son estos que ocupan en ese mismo orden los últimos lugares de la clasificación de la fundación Eritage. La pérdida de la libertad es también la pérdida de riqueza y bienestar. Los países libres son diez veces más ricos que los totalitarios y los carentes de libertad. Son más cuidadosos del medio ambiente y tienen un mayor desarrollo humano. La destrucción de la libertad y la consiguiente pérdida de bienestar que está causando el gobierno de Pedro más que de la ineptitud y corrupción de sus ministros y altos funcionarios. Es la concreción paulatina de un proyecto político deliberado, de alguien que jamás ha ocultado su devoción por Hugo Chávez y Fidel Castro, los mayores comunistas liberticías de Hispanoamérica. Vístete en los tiempos de Chávez si quizás pensaste que era un payaso. Te equivocaste. Viviste a los tiempos de un gran líder latinoamericano. Fidel Castro nos ayudó al M-19 en muchas intervenciones en Colombia. En Cuba se entrenaron tropas del M-19. La defensa de la libertad económica no es meramente utilitarista, como pretende la izquierda. La libertad es una e indivisible porque en todas sus formas reposa sobre el mismo principio, el dominio total de absoluto de todo individuo sobre su propia persona, su trabajo y sus propiedades. La libertad es el derecho de hacer ciertas cosas y de oponerse a la imposición de otras. La libertad es inherente a la condición humana y el papel del gobierno es preservarla en todas sus formas y buscar su ampliación. La libertad es el objetivo político supremo y más que utilitarista, la suya debe ser una defensa rotunda y apasionada. Por la libertad en toda Colombia marcharemos el miércoles 6 de marzo. En Medellín nos encontraremos a las 10 de la mañana en la avenida oriental con la avenida la playa. Viva la libertad, Clara.